Buenas tardes a todos, mi nombre es el Fren David Padilla Cuitiva de la Iglesia Ministerio Cristiano Palabras de Vida. Quiero darle las gracias primeramente a Dios por este día, por las bendiciones y al proyecto Pencol, porque nos ha dado la oportunidad de ser parte de esa bendición. Entonces, sé que ha sido de bendición para muchas familias y aquí en Montelíbano Córdoba también nos bendecirá grandemente. Muchas gracias a todos, Dios les continúa bendiciendo.